Bueno, ha sido una preocupación estos últimos días de las autoridades sanitarias, es la falta de camas COVID. Bueno, el fin de semana realmente fue dramático, ¿no?, para algunos pacientes que han tenido que ser internados en la guardia y otros esperar en las ambulancias poder ser atendidos. Si bien todavía no estamos capaces en el volumen de casos por día que teníamos antes, lo que es la dinámica de trabajo, sí, ahora en este momento acabamos de ocupar la última cama que quedaba para pacientes con coronavirus acá del hospital y en el medio privado y en el hospital Alvear estamos en las mismas situaciones. Hoy en este momento no hay camas para internar pacientes. Bueno, yo he trazado el paralelo entre abril-mayo de este año y el del año pasado y esta situación incluso es más complicada porque la gente está en la calle, entonces empiezan a aparecer otro tipo de patologías y cuestiones. Claro, el año pasado con todas las medidas, lo que es el servicio de emergencias, venía la gente que estaba mal o que tenía alguna enfermedad o que tenían COVID. Ahora no, ahora se está conviviendo con todo lo que es patologías respiratorias con lo no respiratorio y lo que eran las demandas habituales, o sea, que estaríamos como era antes de la pandemia, pero conviviendo con todo lo que está trayendo la pandemia, que lentamente todos los días están aumentando el número de casos y de casos graves. Esto era lo que había bajado bastante en febrero o marzo. Ahora están otra vez apareciendo los pacientes que ingresan mal por coronavirus. Esto pasa en todos lados, ¿no? Que cuando uno asume que haya mayor cantidad de personas vacunadas va a disminuir. No el contagio, como vimos, que uno se puede contagiar igual aunque esté vacunado y por eso la importancia es seguir con las medidas de cuidado que se han tomado, pero sí baja la posibilidad de hacer complicaciones graves, que esos son los que requieren la internación. Acá en el hospital nunca se hizo el cierre completo de lo que era la parte de COVID. Creo que se había dado debajo de una sola cama, prácticamente porque siempre hubo pacientes internados, entonces está la parte de los pacientes no COVID, que son cinco camas, y la parte de COVID que hay seis. Y sé que se está viendo a ver si se puede volver al número de antes, que sería una cama más. Pero en los otros lugares, creo que sí, pasó de que como empezó a haber más casos de patologías no respiratorias, se empezó a dedicar recursos para eso y no para la patología COVID, que por eso ahora se nota tanto el faltante de camas, a pesar de que no estamos, pero ni cerca de los números que tuvimos el año pasado. Decía seis camas para terapia intensiva de COVID en el hospital regional. ¿Tenés el dato del resto de las clínicas y del hospital Alviar en cuanto a cantidad de camas disponibles? No sé las totales, sí sé de COVID, que en el medio privado creo que hay una de las clínicas que tiene dos y la otra tres, y el Alviar maneja siempre el mismo número de camas porque lo tiene sectorizado de otra manera, no te sabría decir el número exacto.